Tenemos la oportunidad a través de ella de tener cuantas pruebas demanda la población de Aguascalientes a través de estas jornadas y son pruebas de cuarta generación que en el mercado a precio de mayoreo oscilan entre los 250 pesos. En el caso de una persona ser detectada como positiva, se le canalizará a las entidades gubernamentales para que les den la atención profesional y gratuita. Hay un subregistro, históricamente se decía que por cada persona detectada con VIH había otras 10 que no lo sabían siquiera. Existe este problema, de hecho las personas expertas nos dicen que la recomendación es hacerse la prueba una vez al año. Entonces sí existe esta necesidad y por eso irlo combatiendo. Además, y el hecho de hacerlo en la plaza pública es una invitación a romper estigmas. Aún hay gente en Aguascalientes que le cuesta trabajo hablar de estos temas, que va compartiendo estos temores que se van volviendo en tabús y la importancia de hacerlo abiertamente es para verlo ya con naturalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!